Este es Siloé Siloé, Siloé, iba a ser un otro mundo entero, Salsa El Mirador, audición número 20. Ahorita se preparan los jóvenes para bailar. Jóvenes de Siloé. Este es Siloé, 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 iba a ser un otro mundo entero. Esta es la audición de Salsa El Mirador número 20. Parece mentira, pero ya van 20 audiciones aquí 20 meses en Salsa El Mirador. la bandera de Colombia más alta de Colombia que valga la redundancia está acá en Siloé y se inicia pues salsa al mirador número 20